hola aquí andamos en una pizca de uva de esta variedad se llama Plain y aquí andamos piscando ayudando a un compañero que son nuevos y los ando ayudando para que hagan unas cajas así no se pizcan puro color están pidiendo como estas soyas también para cortar aquí andamos en la uva y esta es la uva Plain y esto es lo que le tenemos que quitar la verde la que está partida esta chiquita toda esta que está partida de medio se va a quitar porque toda esta ya no sirve y pudre a las demás cuando están todo esto lo tiene uno que quitar vamos a limpiarlo corta así vamos a limpiar todo lo mas lo veo que ya no sirve miren esta otra y quieren puro color y andamos en la pizca de uva en la monta California apenas se comenzó la temporada de uva y esta es la primera semana que comenzamos la uva y la limpieza 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 aquí esta miren tiene muy pocos colores pero se le va buscando el color miren y esta buena y la parte es que esta muy verde y aquí ando ayudando a llenar estas bandejas y allá está la mesa donde empaca la gente mira de aquí tienen que llevar la uva hasta allá afuera como ven ahí tienen muy poco color, ahí están unos con color, este otro pero ahí un poco de color está grande la uva con limpieza pero si tiene muestra todo esto tiene limpieza hay que quitar, este otro tiene la podrida, estas partidas, la chiquita todo esto es parte de la limpieza que se le tiene que quitar pero este tiene muy buen color y está bien aquí está otro y estos miren muy buena uva, esta se llama la uva flen y así es miren uva grande muy buena uva miren 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 y esta otra área mire donde tiene mucho color todos están buenos ya, todo eso tiene color miren y aquí van de un lado piscando y luego se regresan del otro lado a piscar por eso todo esto va quedando todavía aquí esta la bandeja con la que echan la uva y la carreta que está ahí es con la que sacan la uva y ya esta el compañero que empaca y así es la pizca de uva aquí en california aquí el compañero miren como pizca la uva así la limpia él dice el limpiecito de puro color puro color no encuentra el color no encuentra el lonche maduro y terminamos el día de hoy ya todos ya listos para la casa este es el troque donde llevan las cajas de uva miren ahí están todas las cajas de uva todas estas piscas con la cuadrilla de aquí de nosotros y otras de otra cuadrilla ahí ya está en la caja de uva miren aquí en la caja de uva miren aquí en la caja de uva miren a los